¡Ola! ¡Oh! ¡Arrr! ¡Ajá! ¡Odio las arañas! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Arre! ¡No, no! ¡Gracias! ¿Qué? Tengo que buscar más limonada negra. ¡Tienes nada ahí! ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí ahora? ¡Díganlo! ¡Ahora! ¿Hay alguien más? ¡Sí! ¡Hola! ¡Estoy perdido! ¡Ya no sé lo que es real! ¡Ah! 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 ¡Soy un mantel embrujado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es música espeluznante! ¡Papá! ¡Gracias, papi! ¿El crustáceo cascarudo? ¿Cómo terminé aquí? No creo que quiera entrar aquí Este periódico tiene fechas de 60 años en el futuro ¡No puedo mirar! ¡Te confío no me miras! ¡Por favor! ¡Puedo ayudarme a lo enero, como ven! ¡Ah! ¡Mam! ¡Calamardo! Si quieres comprar limonada negra, tendrás que formarte en la línea ¡Sí! ¡Espera tu turno como todos los demás! ¿Qué? ¿Limonada negra? ¿Han estado vendiendo esto como bebida? ¡Sí! Oye, vamos, amigo Tenemos esperando aquí todo el día ¿Crees que puedes simplemente adelantarte? Soy un genio culinario, ¿no? Aquí está, señor La especialidad de la casa Ensalada asada a la calamarde ¡Oh! ¡Sacreble! Debo disculparme con usted He olvidado el parajil para adornar el plato ¡Permanece caliente, calamardito! ¡Ah! ¡Oh! Típico Siempre se me olvida algo ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Declaro la guerra a los conejos! Voy a cocinar a ese conejo. ¡Oh! ¡Esa es la berenjena más fea que he visto! No creo que Calamardo se moleste si le doy una probadita. Ven a mí. ¡Esta es la última zanahoria! Jardín de Calamardo. ¡Se la vi! Un paso más y voy a asarte en asado. Quiero decir, asarte en un asado. ¡Oh, no! ¿Qué es lo que está pasando? No te preocupes, Calamardo. Sí, vinimos a ayudar. ¡Están creciendo! ¡Aló! ¡Control de animales! ¡Auncillo! ¡Papá! No! No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Fuera de mi casa! Eso los hará salir. Lamento lo de tu casa, Calamardo. Sí, acabamos de enterarnos. ¡Soy un conejo! ¡Sí, soy un conejo! ¡Soy un conejo! Bien, señor tentáculos, lo haremos con calma. ¡Bailas hermoso! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¿Bailamos? ¡Adoro esta canción! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué están en mi casa? Estamos aburridos. Estamos aburridos. Y no queremos estar aburridos. ¡Queremos divertirnos! ¡Ya no es algo divertido! ¡Por favor! ¡Juguemos a almorzar! ¡No hay problema! Voy a preparar unos aperitivos. ¡Dejen mi cocina en paz! ¡Debe haber algo que podamos buscar por aquí! ¡Oh! ¡Eso es! ¿A ustedes dos les gustaría ir a una búsqueda del tesoro? ¿Búsqueda del tesoro? ¿Qué es una búsqueda del tesoro? Diccionario. Un juego en el cual los participantes en equipos buscan una lista de objetos. ¡Búsqueda del tesoro, sí! ¿Cuál es el primero en la lista, calamardo? Ah, bueno, déjame ver. Traigan a casa el raro sándwich del desierto. ¡Sándwich! ¿Ah? Aquí no hay nada. ¡Sándwich! ¡Sándwich! ¡No está aquí! ¡Sólo se encuentra en lo profundo de las tierras malas de Bikini! ¡Allá, afuera! ¡Soy un genio! Tierras buenas, media legua marina. Tierras malas, 20.000 leguas marinas. Tierras malas, 20.000 leguas marinas. Tierras malas, 20.000 leguas marinas. ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! Nunca encontraremos el raro sándwich del desierto. ¡Calambardo, lo logramos! ¡Trajimos el primer objeto! ¿Arena? ¿Una bruja? ¡Oh, no era una bruja, sino un sándwich! Además, el del desierto tiene tomate y pan y... y... mayonesa. No te preocupes, yo tengo mi versión de ese sándwich. ¡Dada! Oh, luce bien. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¿Qué sigue en la búsqueda del tesoro, Calambardo? Ah, sí. El próximo objeto es la begonia boxeadora. Solo crece en el cañón más profundo de la fosa de las Marianas. Ah, eso los mantendrá lejos de mi peinado. ¡Estamos de vuelta! ¿Qué? ¡Pero! 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 ¡Eso no es posible! ¡Una begonia boxeadora! ¡Es hermosa! El campeón recibe un gancho rápido a la mandíbula. ¡Calambardo está contra las cuerdas! ¡Izquierdazo, derechazo! ¿Cómo puede seguir en pie? ¡Oh, y el campeón fue derrotado! ¡El ganador! Creo que tu timbre se rompió, Calambardo. ¿Qué quieres? Pensé que querías hablar con tu vecino. ¿Por qué yo querría hablar contigo? Conmigo no, con Gary. Oh, Papa Esponja, Gary no habla. ¡Él es un caracol! Un efusivo saludo, hombre gruñón. ¿Qué? Le compré a Gary el nuevo collar traductor. ¿Por qué querrías hablar con él? ¿Quién no querría hablar con su mascota? Hablaba con Gary. Oh, esas paredes, esa alfombra. Resulta que Gary tiene un sofisticado sentido del diseño. ¿De veras? Bueno, quizás pueda darle una visita guiada. ¡Oye, espera! Y aquí arriba encontrarás mis verdaderas obras maestras, completamente ocultas a los ojos del público indigno. El ingenuo estilo cefalópodo. No muy sofisticado. ¡Mira esto! ¡Vulgar! ¡Aguarda un momento! No te preocupes, tomo notas para ti. Siente la plenitud fluyendo dentro de ti. ¿Tú ves esa tontería? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? Estoy seguro que nada. Aparentemente no requiere nada de cerebro. Vámonos, papá Bob. Larguémonos antes de que se nos contagie el mal gusto. ¡Oh, cielos! ¿Tienes que irte? No te preocupes, volveremos pronto. Sí, eso me encanta. Claro que... Oh, miren el... ¡Caramardo! ¡No estás reposando! Ahora descansa su cuerpo enfermizo mientras Bob Esponja termina de hacer tu autorretrado. Pero, pero... ¡Sí! ¡Listo! En mi imaginación, eras un pequeño bebé indefenso. ¡Cielos! Estás más enfermo de lo que pensé. Ahora, olvídate de esa molestia amarilla y piérdete la música. ¡Caramardo! No deberías gastar saliva cuando estás tan débil. Deja que yo toque clarinete por ti. ¡No! ¡No toques mi clarinete! El pastelillo alemán perfecto. Lo arreglaré todo. ¡Caramardo! ¡Te toca la temperatura! ¡Aleja esa cosa de mí! ¡Oh! ¡37 grados! ¡Caramardo! ¡Estás mejor! ¡Me alegra que los dos podamos ir al crustáceo cascarudo! ¡Cren! ¡No! ¡Dame esa cosa! ¡Debes haberlo leído mal! Oye, ¿qué pasa ahí? ¡Genial! ¡Una pared! ¡Tan suave! ¡Eso fue divertido! ¡Ahora revisemos de nuevo el termómetro! ¡Aquí tienes! ¡Cielos! ¡Fiebre! ¡Caramardo! ¡Tenemos que refrescarte! ¡Tienes razón! ¡Debes ser más fría! ¡Gracias! ¡Cielos! ¡Listo! ¡Te sientes mejor! ¡No, no, no! ¡Me siento mejor! ¡Tienes razón! ¡He sido un payaso! ¡He tratado todos los síntomas, pero no la enfermedad! ¡No te me acerques con esa cosa! ¡Pero tenemos que saber lo que tienes para tratarte! ¡Yo sé lo que tengo, sí! Es granosidad explosiva y también aguda. ¡Granosidad explosiva aguda! Nunca había oído eso. Voy a investigar. ¡Estás empeorando! ¡Hay que buscar la cura rápido! ¡La encontré! ¡Aquí está! ¿La encontraste? Sí, y la cura parece muy simple. ¿Ves? Espera, espera, espera. ¿Viste granosidad explosiva aguda? No, 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 no. Yo quise decir que tengo síndrome de Larkington. ¡Lo encontré! Ahora, vamos a la cura. ¿Quieres? ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y ahhh? ¡Ahhh! No seas tonto. Acabamos de empezar. Residencia Tentáculos. Habla Bob Esponja. Hola, muchacho. ¿Cómo está el paciente? Mejor. Ya me curé, don Cangrejo. Por favor, déjeme volver al trabajo. Tonterías. Aún suenas enfermo. Mejor a las curas, Bob Esponja. Lo que usted diga, don Cangrejo. ¡Ajá! ¡Abre grande! ¡Avanza a acercar esa cosa a mi boca! Yo creo que sí. Yo sé que Calamardo dijo que no molestáramos a su huésped. Pero no hay nada malo en un pastel de bienvenido al vecindario. ¡Oh! ¿Puedo ayudarles? Estaba terminando en el baño. ¡Hola! ¡Bienvenido al vecindario! No se moleste. ¿Esto es arena? Arena lenta. Temís esto. Sí, forastero. Aquí tenemos una linda ciudad. Gracias a los defensores de Crimen Junior. Siempre estamos buscando nuevos miembros. ¿Usted parece adecuado? Bob Esponja, no veo que esté preparándonos ningún bocadillo. Oh, lo siento. Qué descortesecido. ¡Oh! Todo lo que tengo es este pastel. No me molestaría probarlo. Si me disculpan, terminaré en el baño. Se le acabaron los bocadillos. ¡Vámonos! Patricio, aún no le hemos pedido que se una a los defensores del Crimen Junior. ¡Hola! ¡Nos preguntábamos si la... ¡Ay! Sireno Man y Chico Percebe. Soy el malvado villano mantarraya. ¡Villano malvado mantarraya! ¿Ahora qué estaban haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Patricio, eso es. Es que no pude esperar. ¿Vas? ¡Villanos! Qué bueno que soy tan sigiloso. ¿Es Sirenoman Esponja? ¡El sigilo! ¡Villanos! ¿Intrusos? Tengo que llamar a la policía. ¿Qué estoy haciendo? Los villanos no llaman a la policía. ¡No se me ocurrió traer ningún arma maligna de vacaciones! ¡Estoy desarmado! ¿Quién pensaría que Calabarco estuviera almacenando este arsenal de armas mortales? Tan racías, pero tan mortales. ¡Tengo mi arma! ¡Sirenoman y Chico Percibe! Sabía que estaban viejos, pero no sabía que habían mutado. ¡Rídete, mantarraya! Estoy de vacaciones. ¡Sí, unas vacaciones malvadas! ¡Prepárate a ser incriminado! ¡Jarrón evaporado! Aquí tienes un postre que asegura valera. Figurillas fracturadas. ¡Muy bien, mantarrayas! ¡Te atraparé con mi clarinete! ¡No se me ocurre nada! ¡Mesa derribada! Solo quería unas vacaciones. El mal nunca se toma vacaciones. ¿Acabas de inventar eso? Porque suena muy bien. ¿Te importa si lo uso alguna vez? Échale mano, mantarraya. Sí, échale mano hasta que duela. ¿Por qué me moleste en tratar de ser normal? ¡Yo soy la mantarraya! ¡Sienta mi gira malvada! ¿Hola? Oh, parece que mi huésped ya se fue. Ah, hogar dulce. Hola, señora Puff. Oh, no estoy aquí. Ups, me equivoqué. Hola, plantón. Hola, róbalo burbuja. Hola, señor cartero. No estamos aquí. Quizá necesito antiojos. Compañeros anti-esponja, la reunión número 431 del club de no-fans de Bob Esponja entra en sesión. Y ahora nuestro lema. No queremos lastimar a Bob Esponja. Pero no lo soportamos. ¿Alguien tiene un nuevo incidente tonto de Bob Esponja que quiera compartir? ¿Cuánto tiempo tengo? Sí, yo tengo una. Tengo que desenvolver mi paquete de dolor. Ah, contengan su dolor. ¡Hola, calambardos! ¡Fuera! Cálmense, él solo me ha aire acondicionado. Gracias a Neptuno. ¿Creen que la pasan mal? Esperen a escuchar mi estrulla de terror esponjoso. Ahora, en tiempo real. Tres, dos, uno. Él, él. Ha llegado. Pero no había nadie allí. Quizás no era nada. O quizás ya Bob Esponja estaba en la casa. ¿Me prestarías una taza de agua salada? Bien. Por supuesto. El agua salada solo era una excusa para entrar. ¡Sin invitación! ¡No! ¿Esta es una fiesta? Y naturalmente, Bob Esponja no perdió ningún tiempo en molestar a todos. Hola, señora Puff. No puedo esperar hasta mi próxima clase. ¡Cartero! Tengo que decirte que cada paquete tuyo es una entrega especial. Pongámonos al día pronto. Te ves en forma, Burbuja. Haciendo ejercicio. Y, Planton, ¿te han dicho que tienes un ojo muy lindo? Y, por supuesto, si Bob Esponja estaba cerca, su amigo, Rosado, no podía estar lejos. Se te acabó el ponche. No te preocupes, Calamardo. Prepararé un lote de mi ponche de piña especial. Es casero. Hecho con las paredes de mi casa. Y ninguna historia de Bob Esponja estaría completa sin que él destruyera algo. Traje ponche de piña. ¡Aaah! ¡Oops! ¡Al fin! ¡Aaah! Ahora, ¿dónde terminaremos nuestra reunión del club? Conozco un buen lugar para hacer su reunión. ¿Quién quiere comer canapés? Cuidado con los... ...palillos. Se agotaron las esponjas parlantes. Oh, no, no es así. ¿Les queda una? Y estúpida. Haciendo su correo por semanas. Declaro concluida esta reunión del club de no-fans de Bob Esponja. ¡Fan! ¡Aaah! 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 ¿Eh? Oh, debo estar soñando. ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, debo estar soñando! 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 ¡El matador! ¡Increíble! ¿Qué sigue? ¡Ah! ¡Almorzar! ¿Almorzar? ¿Por qué un sueño necesita un...? ¡No sucede! ¡Esto no es un sueño! ¡Es una infestación! ¿Eh? ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡No es tan malo! ¡Ah! ¡Malo! ¡Aléjense! ¡Me veo increíble! ¡Por favor! ¡No lo vayan a arruinar mordiéndome la cara! ¡Lo arruinaron! ¡Aaah! ¿Por qué... Karina? ¿Por qué me estás pasando esto a mí? Oh, sí Oigan, ¿qué están? Oh, es lindo y calentito Horneado, tostado, crocante, carbonizado Oigan, me está dando calor ¡Mucho! Oigan, ¿me van a cocinar? ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí ahora mismo! ¡Navos! ¿Estás loco? No se sirve carne de comida como yo con navos Necesitas limones Para resaltar mis sabores Y pimienta Combo picante Listo Mucho mejor ¡Ahora sáquenme de aquí! Oye, Calamardo Era para saber ¿No habrás visto un paquete que era para mí, cierto? Ah, mis pulgas marinas Llegaron, llegaron Oye, esta caja está vacía ¿Dónde se fueron las pulgas? Hola, pulgas Espero que las hayas alimentado, Calamardo Son muy comelonas Claro que las alimenté Por favor, llévatelas ahora ¡Cuenta con eso! Oh, ahí Oh, ahí ¡Ah! Llevemos este circo a mi casa ¡Todos a bordo! ¡Que todos tus días sean de pulgas de circo! ¡El mejor día! ¡Inclusores, un robo! Sabía que esa lata para el cabello sería útil algún día. ¿Quién es ahí? ¡Tengo un Mario Sol y no temo a usarlo! ¡Ay, mis ojos! Amigo, a mi... ¡Feliz amigo aniversario, Calamardo! ¡A vos, Esponja! ¡Qué hora es! ¡Es un minuto después de la medianoche del día en que nos conocimos! ¡Está todo aquí en mi libro de recuerdos de Calamardo! ¿Qué? ¡Aquí estamos en el campamento! ¡Aquí es cuando me mudé justo al lado! ¡Oh! ¡Y este es cuando me hicieron empleado del mes en vez de ti otra vez! ¡Esta la tomé hace unos pocos minutos! ¡Mírate! ¡Durmiendo como un angelito! ¡Muy bien! ¡Eso es todo! ¡Lárgate! ¡Está bien! ¡Nos vemos por ahí, amigo! ¡Amigo, amigo, 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 aniversario! Amigo aniversario ¡Amigo aniversario! ¿Recuerdas la primera vez que te sorprendí en este basurero? ¡Clásico calamardo! ¡Ah, recuerdos! ¡Oh, el concierto de Kelpy G! Este sí que es un buen recuerdo. ¿Recuerdas esto, calamardo? ¡Feliz amigo aniversario! Soda de algas ¿Recuerdas esto, calamardo? ¿Recuerdas esto, calamardo? ¿Recuerdas esto, calamardo? ¡Por favor! ¡Tiene que ayudarme! ¿Recuerdas esto, calamardo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No me acuerdo el mensaje! ¡No me acuerdo el mensaje! Más tarde esa noche Lo recuerda todo, todo lo que ha pasado Incluso cosas que no han pasado Quizás incluso cosas que pasarán Cosas que nunca pasarán Y si las recuerda, ¡van a pasar! ¡Contrólate, calamardo! Tiene que haber una manera de salir de esto Tiene que haber una manera de borrar Un borrador Borraré Sus recuerdos De mí Sí Voy a hacer eso Voy a borrar Calamardo Tiempo en el campamento Vendido Hay un solo lugar más Donde guardas sus recuerdos Bórrame 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 Oh, calamardo Seamos compañeros de cuarto Y vivamos juntos por siempre Y para siempre ¿Vap esponja? ¿Vap esponja? ¿Vap esponja? ¿Vap esponja? Buenos días Oh, buenos días Tú debes ser el nuevo cajero Un placer conocerte Oh, este es el mejor día de mi vida ¡Patricio! ¿Qué te pasa? Creí que habíamos venido a jugar golf Está bien, está bien Ahora, ¿dónde está esa pelota? Oh ¿Has visto mi pelota? ¿Era roja? Ajá Debe haber estado en la ensalada de algas ¿Te comiste mi pelota? Descuida Yo la buscaré ¡Patricio, no! ¿No? Tengo que darle donde está Tendrás que dejarla abierta Ahora veamos Si yo fuera una pelota de golf ¿Dónde me escuro? ¡Ah, al lado de la vesícula! ¡Claro! ¡Por! ¿Y la pelota? No sé Debe estar por aquí en alguna parte ¡Ahí está! Oh, oh Darle donde está ¡Hoyo en uno! Supera eso Podría hacerlo con los ojos cerrados Oye, espera Tibio, más tibio ¡Al rojo vivo! Tibio, más tibio Frío, más frío Tibio, más tibio Caliente Caliente, más caliente Muy caliente ¡Al rojo vivo! ¡No! Espera, me equivoqué Estás helado Tibio, tibio Caliente, caliente Caliente, caliente ¡Quema, quema! Me equivoqué otra vez ¡Patricio! ¡Sin mirar! Más caliente Más frío Caliente Frío, caliente Frío, caliente Frío, caliente Frío, caliente Frío ¡Patricio! ¡Patricio, esto es ribí! ¡Culo! ¡Guau! Calamardo ha descuidado un poco su casa ¡Patricio! ¿Qué estás haciendo? Solo me estaba refrescando Pero estas cosas modernas son difíciles ¡Caliente, caliente! ¡Quema! Frío, frío, frío ¿Quieres concentrarte en el juego? Pero quería probar esta esponja Esas pelotas tienen que estar por aquí ¡Oh, Patricio! Mira de cerca, amigo ¿Le damos donde está? Dale donde está ¿Pero cómo vamos a golpear nuestras pelotas hasta mi casa desde aquí? Solo requiere sutileza, Bob Esponja Solo sutileza ¿Ya puedes comenzar? ¡Ford! Es todo tuyo Esto es por todas las canicas Creí que nos estábamos apostando Digo que quien gana este hoyo gana todo el juego ¿Qué está pasando aquí? ¡Pollo en uno! Buen día Perdón si te despertamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó a tu dentadura postiza? Buen juego, amigo ¿Revancha el próximo sábado? Llueva o truene, Bob Esponja Llueva o truene ¡Bob Esponja! Ahora sí Podemos lanzarnos esta concha el uno al otro Está bien ¿Listo? ¡La tengo! 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 ¿Recuerda, Patricio? El que la encuentre es suya ¡Ahí está! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Gano punto extra! Patricio, creo que algo le pasó a Calamardo Parece inconsciente No te preocupes Sé lo que debo hacer ¡Levántate, Patricio! ¿Por qué estás tan preocupado? ¡Ya se ve mucho mejor! Pero todavía está frío Bien, vamos a ponerlo al calor ¿Crees que está bien? Creo que te preocupas demasiado El gran Patricio está aquí ¡Oh, vespoja! Yo sé bien cómo curar cabezas ¡Crees! ¿Qué tienes bajo el zapato? No sé A mí se me parece ¡Calamardo! ¡Dios mío, se desintegró! No, no, esa parte va aquí Sí, sí, es verdad Eso es, casi, ya casi terminamos Funciona, 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 ya casi está listo En realidad funciona Funciona Patricio, no funciona Mira No sé cómo decirlo, pero nuestro gran amigo está recogiendo margaritas Uf, creí que estaba muerto ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, si alguno de ustedes dos nos dice algo, yo voy a... ¡Oigan! ¿Qué les pasa a ustedes dos? No, no nos lastimes Fue solo un accidente ¿Pero qué están diciendo ahora? ¡Ah! ¡Miren lo que me hicieron! ¡Ah! ¡Cuando les ponga las manos encima! ¡Señor fantasma de Calamardo! ¡Perdónanos! ¡Ira con un fantasma! ¡No nos espantes, señor fantasma de Calamardo! ¡Por favor! ¡No nos espantes! ¡Haremos lo que quieras, pero ten misericordia! ¡Mata! ¡Atención! El fantasma de Calamardo se siente demasiado generoso Y ha decidido perdonarlos de su horrendo destino Solo tendrán que obedecer todo mandato y todo capricho mío en un santiamén Eso incluye... ¡Silencio! Entonces, hagan lo que les ordeno O caerá sobre ustedes la ira de Calamardo Patricio, ¿estás listo? Sí Bueno, vamos Patricio, ¿vienes? Sí Patricio, es por aquí ¿Por dónde? Aquí ¡Oh! ¡Ya voy! ¿Cómo vamos a limpiar todo este desastre? ¡Es fácil! ¡Basta con quitar el papel tapiz! ¡Oh, mira! Te faltó un poco ¡Oh, veamos! Es una historieta Y mira esto Es el origen del holandés volador Dice que cuando murió Usaron su cuerpo como adorno de vitrina Ahora espantan los siete mares Porque nunca tuvo descanso Bien, ¿no entiendes, Patricio? ¿Vamos a ir de compras? ¡No! Pondremos al viejo Calamardo a descansar ¡No! ¿Qué diablos es eso? ¡La iniciación! Es la primera parte de tu ceremonia ¿Ceremonia de qué? Vamos a darte tu descanso No quiero que me den descanso Solo quiero que hagan sus tareas ¿Bien? ¿Ya limpiaron el desmán? Sí Ah, de veras Voy a echar un vistazo ¡Ah! Bueno, entra ¡Estás loco! ¡No voy a entrar allí! Pero dijiste que querías descansar No he dicho nada de eso ¡Ahora salgan de mi casa! Está bien Esto va a ser genial, Lustroso Ya lo verás, amigo A Calamardo le encanta conocer amigos ¡No! ¡No quiero! Calamardo te va a agradar Él es muy divertido Así que... ¿Cómo estuvo tu viaje? Tú no hablas mucho, ¿cierto? Supongo que no está en casa Bueno, podemos volver a probar ¡Espera, Lustroso! ¿Dónde vas? ¡No puedes entrar ahí! ¡No te invitaron! Por favor ¿Podrías sacar a tu amigo de mi casa ahora? ¿A dónde se fue? Calamardo Esta habitación está tan llena de cosas afiladas Puntiagudas y rotas No es lugar para un delicado chico burbuja ¡Ay! ¡Míralo, ahí está! No te preocupes Lo salvaré No Vidrio roto Alambre de púas Cactus Cactus protegido por alambre de púas Shhh Lustroso debe estar en este ¡Detengo! No Supongo que no ¡Ay, no! ¿No crees que él reventó allá adentro? ¡Ahí está! ¡Va directamente a mi zoológico de cristal! ¡Quédate quieto! ¡Yo te bajaré, lustroso! ¡Te tringo! ¡Ay! Sí, claro Bien, lustroso Diversión es diversión, pero ya es hora de bajar Percebes ¡Ay, no, no! ¡Lustroso, vuelve! ¡Ahí está! ¡Va hacia esa ventana abierta! ¡Te atrapé, pequeño granuja! Parece que Lustroso quiere ser artista como tú, Calamardo ¡Bob Esponja! ¡Seis meses de mi vida están en esa pintura! No te preocupes, Lustroso está hecho de jabón Simplemente lo lavaremos ¡Ahí tienes, como nuevo! ¿Realmente captura tu yo interior? ¡Ay, mira eso! ¡Hora de ir a trabajar! ¡Nos vemos!